¡Hola amigos de YouTube! Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Dome Lipa está festejando su cumpleaños número 21, y en esta ocasión lo hace por todo lo alto. Y es que Dome se autorregaló el carro de sus sueños. Estamos hablando de su primer Ferrari, asegurando ya como dijimos que es, el carro que ella había soñado desde hace mucho. ¡Qué bonito! Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Por otro lado, cabe destacar que las felicitaciones no se han hecho esperar, y es que uno de los primeros en felicitarla ha sido Kuno, quien le escribió las siguientes palabras. Cumpleaños, la niña que se robó mi corazón desde que la conocí. Mi princesa, que siempre voy a cuidar y defender ante todo. Pero sobre todo, mi nena, que siempre haré sonreír y amarse, porque quiero que entienda lo hermosa y poderosa que es. Si se viera con los ojos que yo la veo, lo entendería todo. Te amo, amor mío. Fueron las lindas palabras de Ika, por Kuno, para Dome. Qué emoción, déjenme sus opiniones en los comentarios. Guita, gracias por ser mi compañera de locuras, lágrimas y otras cosas que no contaré. Te amo, te deseo otro año lleno de abundancia, éxitos y amor. Fueron las palabras de Brianda a través de sus historias de Instagram. Qué bonito ver que los amigos de Dome se tomen su tiempo para felicitarla y hacerla sentir lo que es súper especial. Así que de seguro Dome ha de estar teniendo un hermoso día de cumpleaños. Bueno chicos, de mi parte esto ha sido todo. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.